Y ahora vamos a nuestro segmento Cuentas Claras, dedicado a conocer la agenda de las mujeres empresarias y particularmente de la pequeña y mediana empresa. Nos acompañan Marla Reyes, gerente de TecnoCommerce Group y también secretaria de la Junta Directiva de la Red de Empresarias de Nicaragua, Patricia Padilla, directora de la Asociación Alternativa para el Desarrollo Integral de las Mujeres, ADIM y también miembro de esta red. Buenas noches Patricia, Marla, gracias por estar con nosotros. Empecemos por ubicar el peso económico que tiene la pequeña y mediana empresa en el país y en este sector la incidencia que tienen las mujeres. Nosotros estamos considerando un estudio realizado por el Bidfomin, que se llama VentureScope, de 2013 con The Economist, donde estudian el ambiente de negocios para las mujeres con empresas en Nicaragua, con MIPIME. En Nicaragua el 70% de la población económicamente activa está en el sector informal de la economía, 70-72 de estos 80% mujeres. Y la MIPIME representa el 40% del PIB, ese es el peso. Por otro lado, también hay otro peso que darle a las microempresas que en su mayoría son mujeres y según estudios de impacto, de medición de la pobreza, las mujeres que se hacen en microfinancieras, las mujeres aseguran más el ingreso que se generan en las PYMES para la familia. Entonces, en cuanto a impacto a la pobreza, también tienen un peso especial las mujeres. Ahora, ¿esta red que han constituido está enfocada específicamente en la pequeña y mediana empresa o abarca diferentes actividades empresariales de mujeres, Marla? Abarca cualquier empresaria, cualquier persona que sea empresaria mujer, el único requisito es que tiene que ser mujer. Que tenga una empresa o un porcentaje dentro de una empresa ya puede pertenecer a la organización, a la REN. Y en este momento, ¿la mayoría de las integrantes están ubicadas en qué tipo de actividad? ¿Comercio, producción, servicio? Más que todo servicio y producción. Nosotros somos una organización que nació de APEN, entonces tenemos muchas empresarias que pertenecían a la organización también, pero sí es más que todo servicio, consultoría también, muchas consultoras que están con nosotros y empresaria. Realmente está muy variado, pero es más que todo servicio. Cuando dicen una red, ¿quiere decir que está agrupando a diversas organizaciones de mujeres? En realidad es una organización donde agrupa empresarias, pero ahorita en el marco de la agenda estamos trabajando con organizaciones diversas que nos están ayudando a poder desarrollar la agenda. La agenda en sí vino, no sé si lo querés explicar vos la parte que... La agenda nosotros la desarrollamos porque cuando salió el estudio del BID, a Nicaragua nos ponían muy mal a las empresarias y realmente en el estudio se demuestra que nosotros, el clima empresarial en Nicaragua, la empresaria pues no tiene muchas posibilidades de desarrollo. Y nosotros definimos dentro de un estudio que se hizo en la población, donde está participando INDE, Voces Vitales, APEN, CPMEN, ASOMIF y hay otras organizaciones también de mujeres que nos están ayudando. Y definimos que hay cuatro puntos que nosotros tenemos que ayudar. Pues hay muchos, pero nos estamos concentrando a desarrollar cuatro puntos, donde generamos grupos de trabajo. Esos cuatro puntos son el acceso al crédito, que de hecho Patricia pertenece a ese grupo, la creación de capacidades, el marco normativo y la asociatividad y liderazgo, que es donde estamos teniendo más problemas. Antes de entrar en detalle en algunos de sus puntos y sobre todo el tema del crédito, ayer se realizó por ejemplo el Día del Empresario, algunas de las organizaciones que has mencionado como el INDE o APEN, entiendo yo que están asociadas con algunas de las cámaras empresariales. Esta red, ¿cómo se sitúa, o cómo sitúa su agenda frente al conjunto del empresariado nacional? Estos temas se discutieron ayer en el Día del Empresario, ¿esta agenda ha sido tomada en cuenta en esos sectores? Bueno, no exactamente, es decir, esta es una iniciativa de las organizaciones que mencionaba Mara, en el sentido de que, pues es una red, y en torno a esta agenda, porque el estudio del VentureScope nos ubica en el quinceavo puesto en ambiente de negocios para mujeres, y en el diecinuevo puesto en acceso al crédito de 20 países, o sea, somos de los últimos. Nosotros realmente, con las cámaras, es decir, aunque hay personas de la red que coinciden en estar en las cámaras, no estamos llevando esta agenda todavía junto con el COSEP. Esperamos en adelante poderlo hacer, ¿verdad? Sí se la hemos presentado y se ha visto, pero no es realmente una agenda asumida todavía por el COSEP. Ahora, aquí uno de los puntos centrales que se plantea es la demanda de acceso al crédito. Es una demanda general, la plantean igual hombres y mujeres. Ustedes están haciendo un enfoque particular, crédito para mujeres. ¿Se puede calcular, en primer lugar, la dimensión, el monto de esa demanda, el impacto que tendría? Bueno, es una interesante pregunta, Carlos Fernando, pero no tenemos datos duros que darte. Recientemente yo tuve que hacer una inferencia sobre un estudio que hacía el FIDEC, que dice que Nicaragua tiene el 25% de profundidad en crédito, que eso significa que es el 25% del PIB de 2012, más o menos. Para poder sacar una estimación de la demanda de crédito en general del país, lo que hicimos fue tomar la profundidad de Honduras. Escogimos un país similar que es del 43%, lo tiramos contra el PIB de Nicaragua y la brecha daba 700 millones de dólares como déficit de oferta. Ahora, en la oferta de crédito, el 51% de las colocaciones son de la banca privada. Le siguen otros organismos extranjeros y la microfinanza tiene el 3-4% de la oferta de crédito. Aunque en número de clientes la microfinanza es importante, somos importantes porque soy vicepresidente de ASUMIF, en montos de cartera, dado que los montos de la microfinanza es más bajo, no tienen mayor relevancia como los bancos. Cuando una persona va a solicitar un crédito, una empresa, ¿hay alguna diferencia en que si quien la representa a esta entidad jurídica o es un hombre o una mujer? Bueno, los bancos te dicen y es cierto, yo no le quito la oportunidad, yo atiendo hombres y mujeres y no pregunto qué sexo tienen. Eso es muy cierto y en las microfinancieras también. El punto está en los requisitos, ¿verdad? Porque la banca y las microfinancieras estamos reguladas, unas por la CONAMI, otras por la superintendencia de banco, y la normativa de crédito no distingue características entre créditos corporativos y créditos para las pymes, que es lo que atiende, la pequeña y mediana, no la micro, la micro está más en la microfinanza. Entonces, los requisitos, ¿en qué sentido no se adecúan? En que la pyme tiene una escala de operación más pequeña y eso tiene una implicación en que son más números de clientes, menos montos, plazos más cortos, en comparación con los corporativos, y también hay un problema que es el tema de la contabilidad, que la contabilidad en las pymes y en la MIPYME más aún hay debilidades en llevar la contabilidad. Entonces, el análisis de riesgo de los bancos está muy basado en los estados financieros. Cuando no clasifica, se le sube el riesgo, te suben las exigencias. Entonces, el banco te corta los plazos, te baja los montos, sobre todo te eleva los requisitos de garantía, te pide más garantía, te pide mejores fiadores, y entonces eso hace muy difícil el acceso. ¿Y qué pasa? Las mujeres tienen menos disponibilidad de garantía. Entonces, ahí, ¿qué es lo que te queda? Bueno, como no te queda ese crédito, entonces el banco te ofrece la tarjeta de crédito. Y así es que la mayor parte de las pymes están trabajando realmente con tarjetas de crédito. Si vos ves las estadísticas de... El problema principal de las mujeres es que tienen una desventaja o están en una situación, digamos, de desigualdad en relación a poder contar con garantías para presentarlas al banco. Así es. Exactamente. Y también no solo la garantía, que por lo general son dueños de empresas pequeñas, como dice Patricia. Entonces, ese hecho es que no puedes comparar una empresa grande con una empresa pequeña, y eso no lo están tomando en cuenta. Sí, el análisis de riesgo, y hay bancos que están planteando que el análisis de riesgo debería de estar bastante basado en el conocimiento de la dinámica del negocio de la pyme, y no exactamente en las cifras duras que sí se tienen que pedir, pero se pueden ir armando con ellas, pero no con esos requisitos de auditadas, etc. Realmente de lo que se trata es de lograr una adecuación, no un relajamiento de la norma. Esa es una cosa muy importante, clave. Y es una propuesta que esté enfocada hacia la banca privada comercial. Bueno, hay una entidad, entiendo ahora que es mixta, que es el Banco Produzcamos, están por otro lado otra clase de entidades financiadas por fondos de cooperación internacional. Pues la incidencia que la agenda se plantea es por todas partes, es decir, se la plantea con la superintendencia de bancos, se la plantea con la CONAMI, con la CONAMI ya nos hemos reunido y hay bastante apertura. En cambio con la superintendencia, cuando ellos hacen sus ajustes a normas, consultan a los bancos y a las financieras reguladas por ellos, o a SOBAMP, y podría ser que a ASOMIF porque ya tenemos algunas financieras en ASOMIF, pero la verdad es que la REN como tal no es un actor a ser consultado necesariamente, tampoco está prohibido, pero no ha sido ese. También la REN es reciente y esta agenda es una iniciativa reciente. Pero sí queremos llevarla a todo nivel, por supuesto que también al Banco Produzcamos. Nos hemos reunido con algunos diputados ya, hemos tenido conversaciones con diputados de diferentes bancadas y pues ha habido receptividad, pero tenemos que seguir trabajando. ¿Existe algún análisis, registro, estudio en relación al récord de las mujeres como pagadoras, como administradoras en el manejo de fondos, en el manejo de sus responsabilidades con las instituciones financieras? Son mejores pagadoras las mujeres y pagan muy bien, pero el problema, bueno, ese es tu tema, pero el problema es que no están teniendo el acceso a crédito, pero sí pagan, ellas siempre pagan. No sé si tenés algún estudio ahí. Sí, sobre las estadísticas de ASOMIF, porque para hacer estos estudios te vas al Banco Central y no tenés estadísticas desagradadas por sexo. En ASOMIF se levanta una estadística desagradada por sexo y ahí detenemos que el 92% de las mujeres son buenas pagadoras, de las mujeres que tienen microcréditos, micro, pequeños. También sobre los arreglos de pago, es decir, las mujeres tienen una mayor estabilidad después del cuarto ciclo de crédito, ya la mujer se estabiliza y no está pidiendo arreglos de pago. En cambio, los hombres pueden estar llegando al 15, 16 agrocrédito y están pidiendo arreglos de pago y lo mismo, es más alto el porcentaje de hombres que... Eso está basado, decir, en las estadísticas financieras de ASOMIF. Ahora, la banca privada, supongo que cada entidad financiera tiene que tener un récord bastante detallado de análisis de su cartera. Sí lo tiene, claro, por supuesto, en sus bases de datos está todo y está por sexo, pero las publicaciones que tenemos del Banco Central no tenemos desagregación por sexo. Entonces no te puedo hacer esa comparación en las recuperaciones, que si realmente debería de existir, pues porque las mujeres son sujetos importantísimos de crédito. Ustedes están proponiendo que se modifique las normas de la superintendencia financiera, es decir, que el récord crediticio para las mujeres tome en cuenta el historial de sus relaciones con sus actividades comerciales. Por supuesto. ¿Cómo sería eso? Sí, la norma de crédito, la norma de riesgo crediticio de la superintendencia de banco que regula bancos y financieras, lo que nosotros decimos es que se adecue, ¿verdad? Y que tome en cuenta la pequeña escala, la micro, pequeña y mediana escala que da otra dinámica de negocio y también la calidad de pago de la MIPIME. El hecho de distribuir pequeños montos en bastante gente es una distribución del riesgo que no tenés en las corporaciones. En una corporación te puedes jugar un millón, dos millones, cinco millones de dólares en un crédito y en una MIPIME lo que te está jugando son 10 mil, 40 mil, 50 mil y en el caso de las micro, mil dólares. ¿Qué papel juega en esto el sector público? El gobierno, por ejemplo, ha creado, ha reformado, ha adecuado ese ministerio que se llama de Economía Familiar y Cooperativa, que supuestamente está enfocado a atender a este tipo de sectores. Hay programas gubernamentales que tienen al menos declarativamente una intención de apoyar específicamente a las mujeres en materia de crédito, en materia de acceso a la tierra. Bueno, cuando la REN trató de hacer esta averiguación, no pudimos tener, o sea, no nos recibieron, no tuvimos información. Lo que pasa es que también estamos en etapas, ¿verdad? Primero es la elaboración de la agenda, ya nosotros pasamos esa etapa y ahorita estamos comenzando con la implementación. Estamos acercándonos a diferentes organizaciones, es un proceso que va, pues, no lo podemos hacer de un día para otro, es un proceso que de hecho en la implementación vamos a durar un año más implementándola, donde no solamente es el sector público, también el sector privado, ¿verdad?, en general, que se tiene que involucrar, las organizaciones como tal, pero también el sector público-privado. Pero hay una evaluación, ¿se conoce algo del impacto que tienen las políticas públicas en este campo de la mujer? Bueno, el MIFIC es el que más tiene un acercamiento, es decir, cuando traté de tener esta entrevista, pues, me pasaron hacia el MIFIC. Y en el MIFIC sí se han estado desarrollando algunos programas, pero la verdad es que no son cosas muy estructurales para la necesidad, la demanda de las MIPIM, porque la demanda de las MIPIM, es bien difícil hablar del acceso a financiamiento sin hablar de toda la asistencia técnica necesaria que tiene que ver con el acceso. Y también con el desarrollo de la gestión empresarial, con el desarrollo de las cuentas que deben de llevar el fortalecimiento contable que deben de tener, porque ahí se traba la cosa en los bancos, ahí se traba el acceso, y así como caen a las tarjetas de crédito. Entonces, el MIFIC por ahí ha estado entrándole un poco, pero un poco al ritmo de la cooperación, y no una cosa así como muy estructurada. Hablando con la CONAMI, la REN cuando se reunió con la CONAMI, saltó la idea, pero es algo que hay que trabajar, la posibilidad de crear un currículum de gestión empresarial, de desarrollo de capacidades empresariales en la secundaria, dentro del currículum de la secundaria del Ministerio de Educación, y un poco de educación financiera en lo que es ahorro, presupuesto, manejo del crédito. Es decir, no sé si esto cabría en moral y cívica o en la clase de economía, pero porque tener este tipo de incidencias o este tipo de intervenciones es urgente, pero es carísimo. Nosotros calculábamos una vez con ASOMIF, solo para las mujeres que están en crédito de ASOMIF podría significar 150 mil dólares, 200 mil dólares, que se yo, una cosa muy liviana. Además del tema del crédito, decías antes, están proponiendo una serie de medidas relacionadas con promover la asociatividad de las mujeres y la promoción de su liderazgo. ¿En qué se traduce eso en términos concretos? Bueno, el objetivo del punto este en la agenda es que las mujeres tengan más incidencia en la gremialidad. Estamos teniendo el problema de que las mujeres no se involucran dentro de los gremios, de las cámaras. ¿Y por qué motivo sucede eso? Bueno, porque simplemente las empresarias se echaron un rol encima adicional del que tenían y no están compartiendo la responsabilidad del hogar con su pareja. Entonces ese punto lo estamos llevando muy en serio, creando campañas dentro de redes sociales donde estamos tratando de que los empresarios en general, porque esto viene más allá de solamente las empresarias, ¿verdad? Esto nos tenemos que involucrar todos, donde los hombres también tienen que tomar conciencia de que si realmente quieren que una mujer se desarrolle como empresaria, necesita ayuda en su casa para poderse desarrollar. Y el tema del liderazgo para nosotros es importante, pero también el tema de la creación de capacidades. Capacitar a mujeres para que puedan desarrollarse dentro de su empresa es fundamental porque hay muchos temas de que no manejan bien, sobre todo si son microempresarias, donde crearon una empresa de forma espontánea, pero hay temas que no los conocen. Y por el mismo falta, es que todo viene ligado, va de la mano, por la falta del crédito, que no tienen acceso a ese crédito, tampoco se pueden desarrollar dentro, en lo interno de la empresa. Pero el tema del liderazgo sí es fundamental para las empresarias. Y el que se involucren. De hecho, en las cámaras solo tenemos el 16% de mujeres dentro de la gramialidad. Estamos hablando de las cámaras empresariales. De cámaras, del COSEP, todas esas cámaras, sí. 16% de sus integrantes son mujeres. Solamente son mujeres, sí. ¿Y cuántas cámaras son presididas por mujeres? Existe la presidencia de Canatur. Sí, la de Bolsión de la Luz. Ah, bueno, está Canatur e INDE. Canatur e INDE. Sí. Y son más de 23 cámaras. Sí, realmente tenemos muy poca presencia. Y eso, pues al fin y al cabo, nos afecta al resto de las mujeres porque no hay incidencia. Pero, ¿por qué sucede? Porque no se quieren involucrar por el hecho de que no les queda tiempo. Les preguntás y te dicen que tienen que trabajar, pero también no se comparten los roles dentro del hogar. La mujer es multitask. Entonces, es difícil para ella desarrollarse. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se genera esa capacidad para que la mujer pueda tener, digamos, una mayor incidencia en el liderazgo, no solo de su propia empresa, sino de los gremios? Bueno, creo que además de la división sexual del trabajo que plantea Mara, también es difícil bregar con ambientes muy masculinos. Es decir, que yo creo que es un poco el caso de las cámaras. Es decir, llegar a ser presidente de una cámara seguramente no es muy fácil. Y además, tener una figuración dentro de todo el concepto también es una tarea que hay que plantearse con mucha fortaleza. Sí, pero eso tiene mucho que ver el hecho de que la mujer, las 16 horas de su vida laboral, o sea, durante el día, 16 horas las dedica la familia. Entonces, se desgasta también, se desgasta bastante. Y creo que sobre la pregunta de cómo salir de esto, es decir, es educación. Educación. Las mujeres tenemos que ir tomando conciencia de nuestra autonomía, ¿verdad? E ir luchando y saliendo adelante. Pero creo que una de las cosas que, en el caso de ADIM, de lo que yo trabajo, trabajamos en empresarialidad, ingenio y autonomía y empresa. Porque ahí trabajamos la división sexual del trabajo, analizamos o damos algunas técnicas para la negociación del presupuesto en la familia. También en independencia del uso de tu tiempo, independencia vital, independencia de decisiones. Es decir, son cosas como más profundas y más hacia la persona y su liderazgo, digamos, y su posicionamiento como dueña del proyecto de su vida. Entonces, son procesos un poco lentos que estamos buscando fórmulas lo menos costosas posible para poderlas llevar adelante. Pero sí, en el tema del acceso a la asistencia técnica, son iniciativas un poco como sueltas las que hay, ¿verdad? Que por ahí el INDE, que alguna microfinanciera, que el MIFIC, pero no es una cosa estructurada. Quienes menos tienen acceso son las de nivel micro. Dentro de las que tienen acceso, las que más aplican son mujeres y el sector manufactura, que aplican los conocimientos adquiridos, ¿verdad? Pero realmente esto es tal vez más dramático que el acceso a crédito. El tema del acceso al recurso técnico, a la tecnología informática de las empresas. El COSEP le dio ayer, por ejemplo, un reconocimiento a Mercedes de Schoen como empresaria del año. No sé en qué condición o categoría particular me refiero a que si se lo dieron por su participación en una de estas organizaciones o específicamente en una empresa. Bueno, ella es una de las líderes de Voces Vitales, ¿verdad? Y ha hecho un gran papel dentro de la gramialidad. Pienso que tiene mucho que ver. Pero además de eso, es una empresaria. Es una empresaria de éxito. En cuanto al tema de la creación de capacidades que mencionaba Patricia, creo que es importante también tomar en cuenta de que está la oferta y la oferta que está ahorita en el mercado realmente no es lo que necesitamos en las empresas. Hay muchos cursos, muchos talleres que realmente no van a generar ninguna incidencia dentro de una empresa. Realmente hay otros temas. El tema de TICS es un tema importantísimo dentro de las empresas. Las empresarias pequeñas podrían incursionar en esa área, que es mucho más económico, y realmente no tienen el conocimiento porque no se les ha dado la capacitación. Por ejemplo, en Inatec, las capacitaciones que ofrecen son capacitaciones demasiado viejas, que ya están un poco obsoletas y realmente no han ampliado la creación de capacitaciones nuevas, más modernas, que sean más actuales, más lo que necesitamos en este momento. Hay un foco que colocar y es la asistencia técnica en turismo. La micro pequeña empresa que incursiona en turismo muchas veces lo hace porque tengo una casa o una condición de ubicación interesante para el turismo y porque necesito generar ingresos, pero no porque sé hacer turismo. Entonces, allí es bien importante saber, es decir, si me voy a poner, voy a ofrecer un servicio de hostal, de hospedaje o alimentación, desde cómo ambientar una habitación, cómo voy a servir un plato de comida, qué cantidades, qué proporciones, cómo hacer mis análisis de costo. Todo eso son cosas que están pendientes y que sí hay algunos esfuerzos, ¿verdad?, un poco así sueltos, pero no es, necesitamos una cobertura más. Y esta red de empresarios de Nicaragua tiene una forma de agremiarse, de convocarse, es decir, las personas que están interesadas en conocer más sobre esto, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, de hecho, sí, por supuesto, todos los que quieran pertenecer a la GREN son las mujeres, lamentablemente, por el momento son las mujeres, pueden ingresar a la página web, es ren.org.ni, y ahí van a, ahí están todos los datos de la organización. REN, R-E-N. Sí, ren.org.ni, y ahí pues van a ver todos los datos. Gracias Patricia, Marla, por toda la información en relación a la red de empresaria de Nicaragua y la Agenda de las Mujeres Empresarias.